Durante los últimos días hemos hablado de la gran cantidad de casos de dengue que se registran ya en el cantón de Pérez Celedón. En este 2016 ya se suman más de 800 y es que precisamente durante las últimas semanas el cantón generaleño a nivel nacional es uno de los que más casos registra y van en incremento. Por esa razón durante estos días se están realizando diversas campañas de recolección de posibles criaderos y además dando información a todos los vecinos también para que actúen de alguna u otra forma. Para ampliar detalles precisamente de la situación que actualmente sucede en el cantón generaleño hemos invitado a el doctor Eric Brenes quien es el director regional interino en este momento del Ministerio de Salud. Igualmente también a don Alfonso Alonso Soto quien es el coordinador precisamente de vectores a nivel regional. Muchísimas gracias señores por acompañarnos. Don Eric en primera instancia muchísimas gracias e importante hablar de esa situación que está pasando en el cantón. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos este espacio para realizar esta comunicación. Efectivamente, tal y como usted lo comenta, a nivel de región, el cantón de Perseleón en las últimas semanas ha tenido un aumento de casos bastante significante con respecto a lo que es el evento del dengue. La enfermedad del dengue es una enfermedad ya ampliamente conocida y ya instaurada durante muchos años y desde el 2013 no teníamos un aumento de casos tan significativos. Habíamos tenido un comportamiento durante las primeras semanas del año con un reporte constante de casos, pero a partir de la semana 23, 24, pues el asunto se empezó a salir un poco de lo normal. reportarse 50 casos en la semana 23, para ser más exacto aquí, 54 en la 24, 65 en la 25 y sucesivamente hasta la semana anterior, que es la 27, donde tenemos un reporte de 100 casos. Entonces, a raíz de esto es que se están realizando diversas acciones en conjunto, lideradas por el Ministerio de Salud, pero en conjunto con otros actores sociales como la Municipalidad, como Florida de Vidas, actores sociales importantes de las comunidades, priorizando a las comunidades que tenemos identificadas, donde hay más casos, para realizar en este momento labores mixtas, que serían fumigación y la otra eliminación de criaderos. En este caso, bueno, nosotros, un equipo de CN, sus noticias, estuvo acompañando precisamente a colaboradores que vienen del Ministerio de Salud de diferentes regiones del país. Ellos han encontrado gran cantidad de criaderos impresionantes, según he escuchado, igualmente también larvas, sobre todo en canoas, hay mucho descuido de la población en este caso, doctor. Sí, es importante que usted mencione esto y quiero ser enfático en decir que parece ser que el mensaje no logra calar lo que nosotros deseáramos, que cale en las personas. O sea, la gente no está atendiendo de manera oportuna y efectiva las recomendaciones que da el Ministerio. Nosotros, a nivel nacional, en el Ministerio, y a nivel regional, hemos indicado que el 90% de los criaderos donde se reproduce la ESA, que es el responsable del que transmite esa enfermedad, están dentro de la casa. Entonces, nos encontramos situaciones, por ejemplo, en esta campaña que estamos viviendo ahora, nos hemos encontrado, y en otras, que las casas donde encontramos gran cantidad de criaderos y la gente a veces no colabora mucho, cuando pasa la campaña y regresamos y las mismas casas que fueron problemas, siguen siendo problemas. Otro problema que hemos detectado, como usted bien lo decía, es el tema de las canoas en algunos residenciales. Entonces, es un tema que depende mucho de las personas, del compromiso que tenga cada uno en sus hogares para eliminar. Tenemos que recordar que este mosquito ocupa la sangre humana, ¿verdad? Entonces, él va a estar cerca de las casas. A veces la gente, llega uno en la campaña y le dice, bueno, ¿qué hago yo con limpiar mi casa si el lote va al lío? No, es que el lote va al lío, en este caso, no es prioridad. Él va a estar cerca de las personas, ¿verdad? Entonces, es importante que nos responsabilicemos de nuestros hogares. En este caso, don Alonso, es importante mencionar, digamos, hay muchos casos que se dan, pero también las personas esconden. Esconden. Tengo entendido yo, según me han contado, que hay personas que esconden esos criaderos. Llega al Ministerio de Salud floreros, algunas llantas que utilizan para maceteros, en fin. Las esconden y se va al Ministerio de Salud y vuelven a sacar los criaderos. Sí, buenas tardes. El pasar del tiempo, como la gente, cuando nosotros ingresamos a las viviendas o solicitamos el permiso, en muchas ocasiones, sí hemos tenido experiencias de ese tipo que esconden los floreros o algún macetero. Pero aquí lo importante es mencionar que todos los pobladores de Pérez de Ledón, en este momento, tenemos la salud de nuestro pueblo en sus manos. Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos tratando de hacer lo máximo posible con los recursos que tenemos, pero ocupamos también el apoyo solidario de cada uno de ustedes, que limpien sus viviendas, como lo hacía el doctor, que limpien las canoas, que revisen los maceteros, las llantas que tenemos, porque aún ahora pasamos visitando las viviendas y ahí están los criaderos. Entonces, hay que tratar de ser más enfáticos en los hogares y sentar esa responsabilidad que todos debemos tener como ciudadanos y que compartimos y que vivimos en este cantón. En este momento, es importante que todos colaboremos en eliminar los criaderos de mosquitos. Si no hay criaderos, no van a haber zancudos y si no hay zancudos, no vamos a tener dengue. Entonces, instamos a la población que nos ayude a eliminar todo este tipo de criaderos para ver si podemos disminuir este flagelo que nos está aquejando en este momento. Doctor, ¿hay mucha confianza en la población? ¿O qué es? ¿Por qué no actúan? Porque ya sabemos que hay dengue. Iniciamos el año, por ejemplo, en el caso de Pérez Celedón, con prácticamente ningún caso y en las últimas tres semanas se han disparado increíblemente. Bueno, lo que usted decía es importante. El dengue, ese tipo de enfermedades vectoriales que llamamos nosotros, transmitidas por un vector, tiene un comportamiento cíclico. O sea, cada cierto tiempo presenta, esperadamente, años donde van a haber aumento de casos. Además de eso, está el componente de la población. Eso que usted decía, nos llama mucho la atención. A veces los beberos de animales o tarros que la gente no quiere eliminar, usted educa a la persona, le dice que la gente no quiere deshacerse de eso, lo guarda, lo pone bajo techo y una semana después de la campaña llegamos y está todo otra vez a la intemperie. Entonces, la gente, es verdad, o sea, lo podemos decir así, la gente no está atendiendo de manera correcta el llamado. Fíjese que, como bien lo decía Aronso, nosotros podemos hacer todo de parte de nosotros y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro trabajo luchar por la salud pública. Pero en este particular, en este evento, ocupamos del compromiso de las personas. Usted por ahí para a una persona y le pregunta que cómo se elimina el dengue, probablemente, no venimos a hacer un porcentaje, pero muchos le dirán y saben qué es lo que hay que eliminar. Sin embargo, cuando llegan a la casa, lo tienen a la par y no lo eliminan. Entonces, es como falta de conciencia, falta de interiorizar, que es un problema que me puede afectar a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis vecinos y que la solución la tenemos todos, que cooperando todos podemos mejorar. Don Aronso, y es que el asunto es que el dengue no es que busca, como diríamos nosotros, a las personas que, como decimos popularmente, cochinas, por decirlo de alguna forma, sino que el dengue se reproduce, el mosquito, la larva, más bien en agua limpia, donde prácticamente no le pegue tanto el sol, busca más bien sitios muy adecuados para reproducirse. Sí, el mosquito no hace distinción alguna, si es cochino, si es limpio. Él va a ir a depositar sus huevecillos donde nosotros le demos la oportunidad. Se está haciendo estudios también, también para hacer un llamado en ese sentido a las personas, que la necesidad de este mosquito de poner sus huevecitos hasta en los tanques sépticos nos está dando problemas. También necesitamos a la población a revisar esos tanques que si están quebrados, pues que los sellen bien, los respiraderos, que les pongan sus mallitas para que el mosquito de ese yipti no ingrese a ese tipo de caderas, porque ya antes hablábamos que es solo agua limpia, ahora la necesidad lo obliga también a estar en aguas sucias, ¿verdad? O sea, ya no es entonces como tan exclusivo, por decirlo así, con el agua limpia. Ya no es tan exclusivo con el agua limpia. Él, conforme nosotros lo vayamos sometiendo, él va a ir a buscar un lugar donde poner sus huevecillos. Nosotros hacemos siempre la comparación como una mujer que va a dar a luz. Si el hospital está cerrado, ella va a dar a luz donde pueda. Así es la mosquita también. La mosquita, si ella tiene necesidad de poner y no hay agua limpia, pues va a poner el agua sucia. Lo que hay que hacer es tratar de no tener ese tipo de cadero, tener esos cuidados, pero como usted lo dice, si es preferible ellos y hay agua limpia, van a depositar los huevecitos en agua limpia. Doctor, en esta cantidad de casos, que tenemos más de 800 ya en los últimos días, que se han incrementado prácticamente, ¿quiénes son los más afectados? Según las edades también, que eso es importante. ¿Dónde se está presentando la mayor cantidad de casos? Sí, los grupos etarios, según lo tengo registrado aquí, más afectados son de 20 a 24 años, de 25 a 29 años y de 15 a 19 años. O sea, tenemos, esto es importante porque tenemos gente joven, ¿verdad? Y población laboralmente activa que se está afectando. Que esto también, pues el dengue, en una de las mejores situaciones se puede traducir en 7 días de incapacidad. De las mejores situaciones, porque a veces puede ser peor, ¿verdad? Inclusive, como todos sabemos, un cuadro de dengue grave hasta puede causar la muerte. Entonces, es importante que el que nos está afectando, está distribuido en todas las edades, pero donde más afecta es en los jóvenes y entre 20 y 30 años. O sea, la población económicamente activa. Correcto. Como mencionamos. Y es que, tras de esta situación, en el hospital Escalante Pradilla, se habilitó hasta un consultorio especializado en dengue. Según tenemos datos, al día llegan entre 30 y 40 personas con sospechas, síntomas de que tienen dengue. Obviamente, a eso se le hace un proceso para contabilizar. Entonces, aparte de que emergencias en el hospital, actualmente, prácticamente está colapsado, llega este montón de personas que llegan con estos síntomas, que también viene todavía a preocupar más en la atención médica también. Como usted bien lo dice, el hospital Escalante Pradilla, bueno, como mucha gente sabe, es un hospital que el servicio de urgencias está bastante, con bastantes pacientes. Y el tema este del dengue, que lo podemos evitar con el tema preventivo, pues nos podría despejar un montón esa consulta, ¿verdad? Tenemos el arma, tenemos la posibilidad, pero por supuesto que al estar llegando más pacientes, al estar este aumento de casos tan sostenidos, pues nos puede colapsar los servicios de emergencia. Don Alonso, por medio de las redes sociales, en sus noticias nos hacen referencia a que muchas veces llegan los vecinos y presentan la denuncia ante el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no llega, por ejemplo, donde están los vecinos, donde hay basura. Otra situación también es que indican que llegan a solicitar la fumigación, y ese punto también es importante aclarar, que la fumigación no elimina totalmente el mosquito. Correcto, en este momento es, por el recurso disponible que nosotros tenemos, es imposible que nosotros lleguemos a todas las comunidades a fumigar, y que la población entienda también que la fumigación sí ayuda, pero no es la pomada canaria, como decimos. Es un proceso, primero, si no hay zancudos, como decíamos, que se infecten, no es necesario, la fumigación que nosotros usamos es una fumigación de contacto, quiere decir que fumigamos en este momento, y a los 20 minutos ya pasó el efecto de esa fumigación, y si tenemos quedaderos, si nacen zancudos, sigue la infestación, ¿verdad? Entonces, por eso puntualizamos que la eliminación de los quedaderos es el éxito para controlar esta enfermedad. La fumigación ayuda, pero en este momento, con 64 localidades y 100 casos de dengue, la semana 27, es imposible que podamos acudir a cada una de las, de caso por caso, para ir a fumigarlo, ¿verdad? Las campañas, no sé cualquiera de los dos que me pueda responder, de la campaña que se está haciendo en este momento en Pérez de León, porque es una campaña nacional, como decíamos hace pocos minutos, hay mucho personal de todo el país brindando colaboración y asistencia acá, visitando casa por casa, sobre todo en las localidades más afectadas. ¿Va a tener resultados si la población no se une? La campaña en sí es muy buena, y sí, tenemos bastante personal que nos está ayudando, pero si la población no coopera, dentro de 10 días la situación va a estar igual. ¿Por qué digo dentro de 10 días? Porque el mosquito de huevo adulto dura 10 días, aproximadamente. Estas campañas, como les dice usted, sí, es la única medida que nosotros de momento tenemos para controlar esos brotes tan grandes que tenemos, pero si la gente, como dice usted, no nos apoya, porque también quedan algunas casas que están cerradas, entonces que la gente se haga conciencia y también elimine sus quederos dentro de su vivienda, la verdad, esas viviendas que no las hemos podido visitar porque están cerradas. Es bueno que la gente conozca que nosotros como Ministerio de Salud estamos haciendo un esfuerzo de traer personal de otras regiones acá y lo vamos a mantener durante 15 días para abarcar la mayoría de barrios y localidades que podamos en San Isidro hasta controlar esta situación. Y en esta semana voy a mencionar algunas localidades que ya se han trabajado, que es Pavones, Cocorí, Villaligia, hoy se trabajó Palmares, vamos a trabajar también la Mercedes de Cajón, San Pedro, que son las comunidades que están teniendo ahorita más casos de dengue y transmisión activa. Posteriormente, la otra semana, el viernes nos reuniremos para programar otras localidades que vamos a intervenir, la otra semana, a partir de la otra semana vamos a dividir el grupo en dos, vamos a tener más o menos aproximadamente unos 25 personas trabajando de control de vectores, vamos a ir grupo, uno para fumigación y otro para que haga la eliminación de quederos. Entonces, esas comunidades aún nos las hemos planteado todavía porque hay que hacer un análisis el viernes para ver cuáles serían las localidades, porque hoy pueden ser unas y el escenario cambia mucho, a veces puede ser que la otra semana sean otras, entonces ahí se daríamos a conocer cuáles son las localidades que vayamos a intervenir. A lo que se refiere Alonso es, bueno, para hacer un poco, para complementar lo que él dice, semana a semana, pues esto es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un análisis entre mañana y viernes para ver, de acuerdo al comportamiento que está teniendo la enfermedad, cuáles son las comunidades que vamos a intervenir. Esto implica un gran esfuerzo de personas haciendo análisis, de personas haciendo epidemiología, de personas trabajando en campo, y es complementando lo que usted decía, o sea, es un esfuerzo muy grande que si no contamos con la sinergia de la población, se va a traducir en que los logros no van a ser los que nosotros queremos. Es importantísimo esto que decían, y yo quiero enfatizarlo, es que la gente en ocasiones nos pide mucho la fumigación, y tienen que entender que la fumigación en este tipo de casos se utiliza para eliminar el mosquito hembra, que pueda estar infectado. La gente a veces de X lugar, tenemos zancudo, nota para el Ministerio de Salud para que nos venga a fumigar, eso no, mucho menos en la época que estamos, donde hay tantos casos, tenemos que priorizar las máquinas y el personal para ir a fumigar donde hace falta. Entonces, es importante hacer el llamado de la gente que pide esa colaboración, que no es que los estemos desatendiendo, es que la situación está un poco complicada y tenemos que priorizar recursos, y que en lo que nosotros podemos llegar a ayudarlos, que la herramienta que tienen a mano es eliminar los criados. Bueno, es importante ese llamado de atención, y esperemos que todas las personas que en este momento nos observan y nos escuchan también por medio de la radio, pues hagan conciencia, porque en este caso no es solamente el vecino el que podría tener dengue, podría ser algún familiar, alguna persona cercana, y tras de eso podría darse que alguna persona que ya haya tenido dengue, pues pueda tener dengue hemorrágico, que todavía podría ser o empeorar la situación. Gracias, señores. Entonces, en la actualidad, a nivel nacional, tenemos chikungunya y tenemos zika, por dicha la fiera amarilla no la tenemos, pero si liquidamos ese mosquito, si eliminamos los cajeros de ese mosquito, casi que nos podemos estar diciendo que nos vamos a ahorrar tener tres enfermedades en el cantón, ¿verdad? Quitando el mosquito, no va a haber esas tres enfermedades. Entonces, y la única medicina sería que ustedes, nosotros, en las viviendas, nos dediquemos una vez a la semana, no es ni toda la semana, es una vez a la semana, un ratito, revisemos nuestra vivienda y eliminemos los cajeros. Muchas gracias. Yo quisiera complementar exactamente en la misma línea dos mensajes clarísimos. Uno, la solución la tenemos nosotros mismos, en nuestras viviendas, con la eliminación de criaderos, y segundo, que por favor se atienda el llamado, que la población atienda el llamado de que, en la medida de lo posible, eliminar los criaderos que puedan generar la reproducción del mosquito y interiorizar de que la fumigación es un evento, es uno de los procesos que tenemos para atacar esos problemas cuando hay muchos casos, pero que no es la solución definitiva, porque nada hago yo con fumigar hoy, sino eliminar los criaderos, porque en una semana están otra vez todos los mosquitos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que yo quisiera compartir. Así es, muchísimas gracias a don Alonso Soto, quien es el coordinador regional de Vectores, y al doctor Eric Brenes, que en este momento está como director regional interino del Ministerio de Salud. Ya ustedes escucharon el mensaje, elimine los criaderos, evitemos que más casos de dengue se presenten en el Cantón de Pérez de León, ya lo dijo el doctor, solamente bastan unos minutos de que usted haga el análisis de toda su vivienda y elimine todo aquello que pueda reproducir el dengue, zika y chikungunya. Evitemos que nuestras familias, que nuestros seres queridos, pues tengan esta enfermedad. Hagamos conciencia y entre todos será posible disminuir la cantidad de casos y que no se registren más, porque apenas estamos empezando la época lluviosa.